Tengo que desparse, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Eso significa que vamos a morir, no te digo la manda. ¡Oh my Buddha! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y mirad las vistas que tenemos desde la ventana. Ahora mismo aquí son las 10 y 20. En España son las 5 de la tarde. Mira la pípola ahí dándolo todo. ¡Ah, Paco el Flaco tú! ¡Qué grande, por Dios! ¿Paco el Flaco? ¿Paco el Flaco? ¿Qué es Paco el Flaco? Paco el Flaco es el mayor personaje que yo he encontrado aquí en Asia. O sea, es lo que llamas. Pero Paco el Flaco es el sentido auténtico. ¡Eh! ¿Paco el Flaco? ¿Eres un colegio? Ahora es una iglesia, una iglesia. ¿Es una iglesia? ¡Qué lengua! ¡Flipas! Yo era frico, en Paco no vale, pero ni en el pueblo ex. ¡Ahí, tío! ¡Hostia! ¡Qué peligro, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¿Es un cemeterio o qué? No, que coño, va a poner un cementerio. ¡Fuck! ¡Mira eso tú! ¡Qué desfazos! ¡Echo tiene un cementerio de negro, flica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice usted? Y yo, ¿qué hace usted grabando un cementerio? Te va a salir luego fantasma, yo no te digo nada. Y yo no te conozco, ¿eh? ¡Eh, te carga! ¡Hostia! Yo decía que era un parque, un cementerio. Por eso. Y yo te iba a decir, veía sentarnos ahí en uno. Y el resto de la soltumba. En plan thriller, ¿no? Ahí cae el gato porque es el tío más grande, que es el tío más auténtico. ¿Ví está? ¿Pipi? ¿No tiene pito? ¿Ví está? ¿Pipi? 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 ¡Qué cachota la mierda! Estamos yendo al puente del río Kauai. Otro embalote. ¡Esto es loco! ¡Te quiero! Pues aquí vemos un tren. Sobre la vía del tren. Lógicamente, no va a ir por el río. Pues sí, ¿cómo nos pilla a la gente, tú? Ah, vale, pero es un tren de estos turísticos. Ah. ¡Puta mierda! ¿Pamía mal el río? ¿Pero que habrá culebras ahí? Joder, que ahí tiene que haber culebras. Mira el fangal que hay ahí. Ahí sí que tiene que haber culebras. Ahí tiene que haber hasta cocodrilo. ¿Tú crees? Hombre, cocodrilo no creo, tío. Te lo he dicho de goma, pero... Me voy a enseñar lo que comemos por estas tierras. 60 bahts que viene hace un euro y medio. La botellita de agua. Y seis pinchos. Gambitas. Pollo. Y esto es un invento. Parece tortilla, pero no es tortilla porque está duro. Con boquitas de más. Y este con zarcilla. Y una zarcilla. Vamos a comer ahora y luego nos vamos a ir a... ¡Oh, hun! ¡Qué calor! Un parque. Es ya la selva. Y vamos a dormir harto los árboles. Hay como unas cabañitas especiales. Tío. Es realista lo que nos ha pasado. ¡El policía! Esto. Aquí estamos en la cabañita. Y nada, ¿qué vamos a pasar nosotros a la noche? Una noche muy mística nos espera. La lluvia, los pájaros, las serpientes por ahí. ¿Y el yeti? No, el yeti va a moverlo el año que viene a Nepal. Vale. Corto y cambio. Coop. 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 Coop.